Bien amigos televidentes, nos encontramos en la calle Juan Montalvo, justamente nos encontramos en una de las florerías que se encuentran ubicadas en este sector céntrico de la ciudad y vemos que varias de ellas ya se han preparado con el mejor detalle para celebrar a mamá en su día. Recordemos que este domingo 8 de mayo se celebra el Día de las Madres y por ello también quienes se dedican a esta actividad se han preparado con lo mejor. Vamos a dialogar con una de las propietarias de la florería. ¿Cómo están? Buenos días, estamos en la florería Eventos de Amor. Bueno, ¿cómo se ha preparado Eventos de Amor para este día tan especial? Tenemos de todo, tenemos rosas, lirios, gérveras, tulipanes, rosas rojas de todos los colores, globos, peluches, chocolates, frutas. Bueno, yo creo que en este día tan especial las flores rojas son las principales que van en esos ramos. Claro, la flor roja por lo que representa el amor, eso es lo que más la gente lleva, rosas rojas, arreglos florales. Podemos pasar un momento por su local para que obviamente observar cada uno de los detalles y ella nos vaya explicando por ejemplo cuáles son los que tiene dentro del mismo. Claro, aquí tenemos lo que son girasoles, arreglos de corazones, arreglos artificiales, peluches, globos, flores naturales. Estamos haciendo los arreglos de flores. Adentro los chicos trabajan día y noche para poder abastecernos para nuestra clientela. Bueno, en todo caso también ahora estos trabajos se complementan con frutas, con chocolates. Sí, y también con formas de peluches y todo eso, con chocolates, con frutas, con chocolatitos, con confetis también. ¿Qué le diría a esos hijos que no saben todavía qué regalarle a mamá? ¿Cuál es la mejor opción para este día? Estamos aquí en una florería preparados para todo tipo de clientes, clientes que quieren económico y clientes también que quieran algo especial para mamá. Tenemos los lirios también, están bien bonitos, lirios, gérveras. Tenemos las rosas. Tenemos de todo. De todo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias, amiga. Vamos a seguir por acá. Vemos que, como lo dije al principio, varias de las florerías se han preparado con los mejores detalles para esta fecha. Si avanzamos un poquito por acá, si me acompaña el camarógrafo, vemos que a pocos metros también se encuentra otra florería que de la misma forma se encuentran ya hechos varios ramos, varios buquets de flores para este día tan especial. Y, obviamente, ¿cómo no regalarle a mamá algo tan bonito para que sea homenajeada en este día? Vemos por acá otros arreglos. Como lo dijo la primera amiga, hay de distintos precios, distintos valores para la comodidad del bolsillo de cada persona. Seguimos por acá recorriendo. Les recuerdo que estoy en la calle Juan Montalvo. Vamos a ir del hogar acá con una de las propietarias de esta florería. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo se ha preparado para esta fecha tan especial? ¿Cómo es el Día de las Madres? ¿Con qué detalles? ¿Con qué arreglos? Muy buenas tardes. No soy la propietaria, pero formo parte de la familia. Bueno, la florería está dispuesta al público. Precios módicos, porque como usted sabe, en esta situación las clases comienzan. Pero llevan calidad también. Llevan calidad. Es muy reconocida, tanto aquí como la otra florería que es de mi suegra. Y, bueno, ¿qué más podría decirle? Bueno, ¿cómo se han preparado como florería para esta fecha especial? ¿Con qué detalles nos podemos encontrar aquí? Se puede encontrar con diversidad de detalles. Obviamente, por lo general, siempre critican que los precios son elevados, pero también deberían darse cuenta de que nos mandan las flores con también precios elevados. Pero ya tenemos nuestros clientes, ya saben, pedidos desde el exterior. ¿Pedidos a domicilio, obviamente? Obviamente, obviamente, a domicilio. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias. Me recuerda su nombre, el de la florería. Caterina de Campo Verde y la florería es Eventos Jennifer. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes saben que en este día, este día fue creado con el propósito de rendir homenaje a esta mujer tan especial y valiosa como es la madre. La persona que dio la vida, obviamente, para dar esos nuevos frutos a esas nuevas personas de bien hacia la sociedad. Entonces, ¿cómo no homenajearla de la mejor manera? Brindándole un detalle tan especial. Pero recuerden que no solamente la persona o la mamacita vive de detalles, sino también de un fuerte abrazo y, sobre todo, valorarla. Desde la calle Juan Montalvo, despedimos este informe y continuamos en estudios.